Te echo de menos enano, ojalá estuvieras aquí, ojalá tus primeros llantos, tus primeros baños, tus primeras papillas, ojalá tú, ojalá siempre, nunca, sin ti. Recuerdo perfectamente esa forma que tenías de quedarte embobado con todo, a la mínima, con cualquier pequeño detalle. El mundo te parecía acojonante, saber que tú estabas ahí, entre tanta gente, era un regalo mayúsculo. Recuerdo cada una de las tardes con la familia, tu nombre sonando constantemente, a todas horas, sin descanso. Podías sentirte el rey porque no paraban de hablar de ti. Pero tú no querías coronas, ni privilegios, ni nada por el estilo. Tú querías una sonrisa, proyectarla en los demás. Así eras feliz. Recuerdo tus siestas a cualquier hora, tus biberones relajantes, tu obsesión por caminar a toda costa. Recuerdo esos baños interminables, los chapuzones, las aguadillas. Además, siempre fuiste un moderno, el estilo que no falte. Y la inocencia, lo que te hacía tierno, el cariño que siempre querías devolver, aunque quizá no lo merecieran. Porque sé que tú, enano, poco después, tuviste que soportar que te llamaran así de forma despectiva durante mucho tiempo. Como si fuera un insulto. Como si ser bajito fuera un problema. Como si ser pequeño te privara de hacer cosas grandes. Yo sé que eso te hizo más fuerte. Y de ahí que te siga llamando enano. Y de ahí que ahora mismo te esté echando tanto de menos. Me encantaría poder sentarme en el borde de la mesa y jugar con los cherios, como lo hacías tú. Me encantaría mirar a la cámara y no sentir ningún tipo de presión, como lo hacías tú. Me encantaría vestir prendas raras que ni yo mismo he escogido, simplemente porque sí, como lo hacías tú. Daría lo que fuera por volver a estar entre los brazos de mi madre. Nada deseo más fuerte que los besos de mi hermana. O sentir de nuevo que mi padre me columpia. Vale, quizá intentaría no dejarle sin gafas esta vez, pero ojalá volver ahí. Ojalá no echarte tanto de menos. Ojalá reconocerme. En el presente. Ahora. Sin abrir el baúl de los recuerdos. Sin jugar a ser quien no soy. Ojalá tú, enano. Ojalá siempre. Nunca. Sin ti.